Hola niñas, bueno, les voy a responder, les voy a mostrar mejor dicho, una de las preguntas que más me hacen y es como me hago el forrado de semi permanente para poder seguir usando tradicional. Y es súper fácil, súper, súper, súper fácil, rápido se salen así, de una. Entonces, ¿qué van a necesitar? Una lima, esponje, desgastada, esa es la desgastada, y van a utilizar la parte más suavecita. Van a limar en una misma dirección, acuérdense, como cigarrillo, en una misma dirección, muy, muy por encima, simplemente para quitar el brillo natural de las uñas, y ya, es todo lo que van a hacer, ¿cierto? Listo, ya, rápido. Yo estoy súper comenta con estas toallitas, entonces vamos a usar un pedacito de las toallitas. Se los juro que, o sea, simplifica tanto la vida, porque es que no dejan lañitas, miren. Y yo las parto, para que, porque es que una grande, pues tampoco se me hace tan necesario, la verdad. Desengrasan súper, súper, súper bien las uñas. Aplican Protein Bon o Primer, yo no aplico Primer porque recuerdo que soy alérgica. Aplican el primer súper, súper bien por toda la uñita, y esperan que seque. Yo, ¿por qué hago este procedimiento así? Porque como yo grabo contenido de seguido, y uso tradicional para poder grabarles, entonces, lo hago así para que no se me note, cuando la uña vaya creciendo, no se me note el semipermanente. Pero esta capita es semipermanente de los frutos que ayudan a que las uñas crezcan. ¿Se acuerdan cuando yo las tenía súper largas? Fue gracias a esta capita. Listo. Entonces, yo uso este verniquín, que me encanta. Ustedes saben que yo soy súper fan de esta, de esa marca. Y, pero van a usar ese top, no van a usar la base, van a usar el top. O sea, esto les sirve para las que usan tradicional, pilas. Y lo que van a hacer es que van a dar una capita normalita, ni generosa, ni abundante, no. Normalita por toda la uña. Si ustedes quieren, llegan hasta la cutícula. A mí, personalmente, no me gusta. Entonces, yo dejo como unos cuantos milímetros desde la cutícula hasta donde empiezo a aplicar el esmalte. Súper, súper bien aplicadito. Recuerden, sellar el borde. Así lo van a hacer en todas las uñas. Acuerden que yo seco esmalte de mi permanente, independientemente de cual sea, en 60 segundos. Mi lámpara es de 48 watts, para que lo tengan presente. Este, esta capita de brillo ayuda demasiado a las uñas. Y ella puede crecer con la uña, no hay problema. No se nota. No. En este. Y acá. Todo súper, súper bien aplicadito. Los bordes. Y listo. Ya lo voy a llevar a la lámpara 60 segundos y ya les muestro. Listo, vean. Ya quedó sequita. Bueno, yo me aplico un poquito de alcohol. Las uñas quedan brillantes, ¿cierto? Porque pues obviamente es brillo de semi permanente. Pero, miren. No se va a notar para nada el esmalte tradicional. Pues como el inicio del semi y la uña creciente no se va a notar ese, ese vértice, ese resalto. Y las van a proteger de golpes, de que no se vayan a quebrar, de que no se les vaya a dañar la uña. Todo. Miren, ya. Eso es todo lo que van a hacer. Este es el forrado que tanto me han pedido. Ya está hecho. ¿Para qué les bajar la cajita? Se me pidaba la cajita. A ver, pues si lo usan, me dicen, me comentan qué tal les parece. Yo sé que no es un algo convencional que nosotros hagamos normalmente, porque yo sé que el semi permanente siempre va a la base, el color y el brillo. Pero yo me lo inventé así, o sea, lo hago así, lo uso así, para proteger la uña y que pueda seguir el uso tradicional. Entonces, ahí está. Lo mejor de los dos mundos.